Para dormir, no sé por qué, solo te di, lo que tenía fue así, que te di, que no podía ser más, que dejarte. ¡Oh, no, no, no! Quédate sin igual pensar, olvidarme. Muerme y desesperarme, 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 desesperarme. Espera el sueño como me asumo fiel a la Me vuelvo a vencer también que tú y yo Y vuelvo al sueño de tu amor En el sueño de tu descanso Y tu amor te llego a los espalos Como ando para ver en el mundo que cuando quise Y tu amor te llego a los espalos 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 Yo creo te llego a los espalos Y tu ¡Gracias!